Mi experiencia con una bruja Cuando tenía nueve años de edad, mis padres me mandaron de Ciudad de México a vivir con mis abuelos a Catemaco, Veracruz. Esto porque eran vacaciones de fin de año y teníamos mucho tiempo de no visitar a los viejos. La humilde casa solo tenía dos recámaras, las cuales eran de madera con un techo de lámina metálica. Allí, desde mi primer semana, me tocó ver cosas sin sentido o lógica para mi corta edad, como por ejemplo, bolas de fuego surcar el cielo, así como enormes guajolotes negro pararse en los árboles, perros negros de ojos rojos que nos visitaban y trataban de robarse a las gallinas. Pero lo que realmente me impactó, es esto que les contaré con lujo de detalle cómo pasó, y espero sea explícito. En mi primer semana de haber llegado al pueblo, recuerdo que de eso serían las doce de la noche, cuando de repente se escuchó cómo llegó un guajolote volando, y éste dejó caer su enorme peso en la lámina. Al mismo tiempo, mi abuelito empezó a convulsionar. Le faltaba el aire y se mordía la lengua. En ese instante, estuvo a punto de morir por una falla respiratoria. Decía que era como si una mano con garras le apretara el pecho. La verdad, eso no era normal, y lo más raro fue que, mientras ese guajolote estaba postrado en el techo, le continuaban los síntomas a mi abuelo. Así que, con mucho miedo, mi abuela me paró de la cama, y me pidió que la acompañara afuera para espantar a esa bruja que traía a la muerte, y era la causante de los males del abuelo. La verdad, por ser de ciudad, yo temblaba de pies a cabeza, y más al escuchar que eso era una bruja. Pero, cuando miré que mi abuela tomó dos puños de sal, no supe de qué le serviría eso, pues, para mi joven opinión, era más fácil tomar el machete o unas piedras y arrojárselas. La abuela exclamó. Mire, hijo, póngase su ropa interior al revés para que ese demonio no me lo vaya a hechizar, ya que usted no sabe de esto, y como es débil, me lo puede enfermar. Obedecí, y de inmediato me puse al revés la ropa. Salimos, y los perros estaban escondidos, pues le tenían pavor a esa visita, que, solo de verla de lejos, entendí que la abuela tenía razón, ya que este negro o ajolote estaba bailando en el techo justo arriba de la cama del abuelo. Solo miré cómo de lejos le arrojó sal, y esa cosa empezó a revolcarse del dolor, y lanzó un alarido que me erizó la piel, y como pudo emprendió el vuelo para perderse entre los árboles de esa calurosa noche. De inmediato entramos, y el abuelo pudo moverse. Fue allí que comprendí que todo era verdad, y esa cosa efectivamente era una bruja, solo que no sabía el porqué de sus extrañas visitas. Creímos que eso sería todo, pero estábamos equivocados, ya que a la segunda noche, este animal volvió a la misma hora y a bailar de nuevo en el techo. De nueva cuenta, el abuelo presentó los mismos males, y ahora no era necesario voltearme los calzones al revés, ya que así empecé a usarlos desde ese día por miedo a las brujas. De igual forma, asustamos a ese animal con la sal, ya que de lo contrario, allí mismo hubiera matado al abuelo. Al amanecer, acompañé a la abuela a los pantanos a buscar, según ella, a un potente brujo nahual, para que viniera a la casa a desalojar el mal y poner un bloqueo para derribar a esa bruja. Además, queríamos que nos dijera la causa y el motivo del daño que estaba recibiendo el viejo. Gracias a Dios, llegamos con el brujo a la casa, y comenzó a limpiar el área donde, de inmediato, sintió la presencia de una bruja que tenía trabajando mediante algo que en su forma humana le tiró en alguna parte de la casa, y ese trabajo lo tenía enfermo, y en la tercera visita, sin remedio, le arrancaría el alma al abuelo si no actuábamos rápido, ya que el espíritu de mi viejo estaba arreglado para ser entregado en tres lunas al demonio. Como éramos muy pobres, el brujo no cobraría por sus servicios, solo aceptó como pago unas gallinas y granos de maíz. De inmediato comenzó a quemar hierbas, a invocar según él a su muerto, mismo que le dijo que una vecina fue quien tiró el daño en el patio. Nos comentó que urgía bloquearlo y tumbar a la bruja lo más pronto posible. Después de hacer un ritual y de curar unas semillas de mostaza, el brujo le ordenó a mi abuela que en la tercera noche que esa maldita bruja viniera y se parara en la lámina. Tenía que arrojarle los granos de espaldas para tumbarla y quemarla. Esto haría que este ser ya no pudiera seguir con su propósito. A la misma hora llegó el guajolote y éste se paró en la lámina, solo que ya estábamos listos y de inmediato salimos. Mi abuela, con todas sus fuerzas como le indicó el brujo, le aventó la mostaza y ésta quemó a la bruja. Salió volando, pero se estrelló con un árbol y tocó el piso. En ese momento miré a una señora desnuda como de unos cincuenta años que se arrastraba y a toda prisa se escondió entre las hierbas. En ese mismo momento lanzó unos gritos infrahumanos, se escuchaban a kilómetros de allí, pues era tal su dolor ya que estaba quemada. Mi abuela era valiente, pero al igual que yo estaba temblando. Nos metimos deprisa a la casa, donde atoramos la puerta de madera con un palo y esperamos el amanecer. Gracias a Dios y al brujo, desde ese día, esa bestia ya no ha regresado por el alma del abuelo. Allí la mayoría de los campesinos tenían problemas por los terrenos, ya que los abuelos de las otras personas vendieron, otros regalaron o perdieron sus tierras. Y al tratar de recuperarlas a la mala, se embrujaban o te entregaban al diablo sin importarles nada. Pasaron unos días y nos olvidamos un rato de ese evento, ya que creímos por fin que ya habíamos derrotado a la bruja, aunque nunca supimos a ciencia cierta quién de todas era. Pero no fue así. De una forma rápida comencé a bajar de peso, posiblemente por el susto, pero la verdad no me sentía mal, solo era extraño. Desde que llegué al pueblo me hice de dos buenos amigos, Pedrito y Carito, los cuales me querían mucho y no se me separaban. Con un pequeño problema, que Carito, vivía un pueblo más arriba y tenía una abuela que no era bien vista por la gente del rancho y la tachaban de bruja. La verdad, porque me caía bien la niña, no le pregunté si era verdad. Yo sabía que sí existen esas bestias, porque ya habíamos visto una, pero estaba seguro que habíamos matado a la última de ellas. Así que no le di importancia a los malos comentarios de la gente. Recuerdo que teníamos tres días de no ver a la niña, y eso nos preocupaba, así que fuimos a buscarla a su casa. No le avisé a mi abuela, porque de hecho, ella no tenía buena amistad con esa señora, y hasta ese instante no me habían dicho el motivo. Caminamos como una hora, y por fin llegamos a su casa, la cual también era muy pobre, de paredes de madera, las cuales te dejaban ver a la perfección los movimientos de adentro. Al llegar, nos asomamos para ver si la niña estaba por allí e invitarla a salir a jugar con nosotros. Solo que no era ella, sino su abuela, quien, por cierto, se me hizo muy familiar. Yo conocía su cara, pero no recordaba de dónde, así que vimos cómo ella estaba haciendo lumbre. Hasta allí no había nada raro en ella, pero de repente, se desenredó su pelo largo, y comenzó a hacer un ritual con un dialecto indígena, el cual no supe qué era, y de pronto se arrancó varios pelos de su larga cabellera, se amarró uno en la pierna, otro en la segunda pierna, y uno más en cada brazo, y de nuevo comenzó su ritual extraño. Después, la flama se apagó, dejando la habitación completamente a oscuras. En eso, comenzamos a escuchar grasnidos y sonidos de garras contra el piso. Ya no distinguíamos la silueta de la mujer en la oscuridad, sino la de un guajolote. No podíamos creer lo que estábamos mirando, por lo que, rápidamente y sin parar, corrimos hacia nuestras casas nuevamente. De esta impresión, seguí bajando de peso, y mi abuela me llevó con el brujo, quien, de inmediato me curó, y me pidió de favor que no le dijera a mis abuelos que sabía dónde vivía esa maldita bruja, ya que, de hacerlo, no sólo acabaría con ella, sino que, también con Karen, su nieta, que no tenía culpa de nada. Desde esa vez, ya no nos quedaron ganas de ir a buscar a nuestra amiga. Mejor la esperábamos en el pueblo, por temor a que nos descubriera su abuela. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Víctor Martínez